Buenos días viajeros, nos encontramos en el norte de Tenerife, justamente en la Rambla de Castro. Vamos a hacer una pequeña caminata que dará a una playa que se llama La Fajana y que tiene una preciosa cascada. Nosotros aparcamos aquí, porque está un poquito complicado, cerca de la carretera, pero ahora les diremos otro aparcamiento más cercano, aunque ahora mismo se encuentra lleno. Aquí está el aparcamiento ideal para hacer el sendero de la Rambla de Castro, pero como pueden ver, está lleno. Hay un mirador, Mirador de San Pedro, que es un restaurante que les puede servir como referencia. Y el camino es siguiendo todo el reto, donde está la señal. Nos hemos equivocado, estamos asfixiados y hemos perdido, pues, 20 minutos de camino. Así que miren, miren la torre esa de esa casa. No va. Estamos subiendo para recuperar el camino. Desvío, nos hemos equivocado de camino, así que les damos como referencia para que no les pase. Cuando llegan a las casas, aquí hay unos pequeños aparcamientos, tres aparcamientos privados, y hay esta bajada que se ve aquí. Pues por aquí no es. El camino correcto es por este que tenemos aquí, en este arraque. Girar aquí a la derecha, por esta madera, y continuar el camino hasta Rambla de Castro y La Fajana. I get so caught up in the middle Thinking of drowning in his blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down, deep down And it's not a lie, that I die I can't hide, 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 hide What this is, oh, oh Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all the fair lies I will put out all of the fire If it gets too dark, oh, oh I'll be your light, oh, oh Be your light, oh, oh I'll be your light, oh, oh If it gets too dark, oh, oh Yeah, I can carry all that you've got Too heavy hearts, it's not a lie I will put out all of the fire We stumble and fall And it's not a lie, that I die I can't hide, 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 hide What this is, oh, oh Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all the fair lies I will put out all of the fire If it gets too dark, oh, oh I'll be your light Y bueno, en esta increíble playa de la Fajana termina nuestro trayecto y nuestro sendero de hoy Solamente dos kilómetros de bajada y eso que nos desviamos hasta el 14 y nos perdimos un poco Así que es un camino bastante fácil y familiar porque lo único que tiene es la subida y la bajada final Pero de resto es un camino bastante sencillo, así que muy recomendado, visita de un lugar casi secreto aquí en Tenerife Con la cascada en la playa Nos vemos en el siguiente vídeo de Tenerife Ando por el Mundo Denle like, suscríbanse por favor que nos ayuda mucho en el canal Nos vemos en el siguiente vídeo de Tenerife Ando por el Mundo Tenerife Ando por el Mundo